Uh, esto es tuyo, Tarejo Sábado por la noche ya se prepara para la fiesta Es bonita y coqueta, pero de amor nada le interesa Cada vez que ella pasa, ahí por la esquina siempre la mira Y ella solo sonríe y se mueve más cuando ella camina Porque mi chica cumple a bella, mueve sabrosa las caderas Porque mi chica también buena, cuando ella cumple se acelera ¡Rico! ¡Rico! Sábado por la noche ya se prepara para la fiesta Es bonita y coqueta, pero de amor nada le interesa Cada vez que ella pasa, ahí por la esquina siempre la mira Y ella solo sonríe y se mueve más cuando ella camina Porque mi chica cumple a bella, mueve sabrosa las caderas ¡Pausa! Porque mi chica también buena, cuando ella cumple se acelera ¡Pausa! ¡Rico! ¡No lo muevas así Mavi! ¡No! ¡No! ¡Sabrosa! Porque mi chica está bien buena, mueve sabroso las caderas Porque mi chica está bien buena, cuando ya comienza a acelerar